El caponte justo aquí. Aquí. En esto. Un poco más para acá. Tú, un poco más para acá. Más o menos ahí. Sí. Bueno, tú me estás mirando. Yo no sé cómo. Tú verás. A ver. No me meneo. No, no. No te giras. Tengo que hacer así, así. Un poco más. Así. Así. Tú, si te pones más para acá. Déjalo. Si no se ve esto. Esto no se ve casi. Es que en el puerto sí se ve. Cuando estamos hablando las dos tú y yo. Se ve. Sí, pero es que según la perspectiva de la cámara. Claro, es que la cámara, si estoy aquí. Y si lo pongo ahí, pues tampoco me veo. Pero si lo pongo más para allá, sí se ve esto. No se ve, pero no porque lo hemos quitado. Sino porque la perspectiva de la cámara hace que no se vea. Pero no porque esté en un mal sitio. Bueno, pues venga. A ver. Así. Venga. Vamos a repelir. Vamos a repelir porque me he quedado así atontado mirando a la nada, ¿no? Tengo que hacer así, quedándome relajado como si ya te hubiera ido. Claro, es el momento de desaparezco en secreto. Sí, pero es que yo me quedo así como... Supuestamente, antes de darle, estamos los dos. Vamos a dejar un ratito. No, lo que pasa es que en la ropa anterior te voy a contar cuando casi estoy haciendo así. Ya no vamos a hablar ni nada. Solo el momento de que te vayas. Yo, tú me dirás. Espera, es que quiero verme ayudar. Claro, tienes que verte bien. Tú no mires tú, que si no, si no se entres a la esquadra tú. Venga, voy ya. Una, dos y tres. Ya. No, pero te, no, no hagas así. No me digas ya, yo ya sé. Digo ya porque a partir de ahí ya es oficial que se está grabando. Bueno, por si te dices ya, cuando tú digas eso, pues. Vale. Y ya, claro, lo lógico es que yo, después de que te desaparezca... Tú fíjate en mí como, como eso y... Un poco, ¿no? Ahí. Bueno. Cuando eso, yo me voy a tirar al suelo. Para todas las dices, te tiras al suelo. Sí. Y yo, por supuesto, mientras tú te has muerto, yo voy a intentar quedarme en la misma posición. En una de tres. Bueno. Bueno. Bueno, está levantado antes de que yo me dé la vuelta. No sé si ya te veo, ¿no? No. Es que es verdad que me dé la vuelta. Si no, se veo. Me veo ya de la vuelta y tú levantándote. Es que no sé, que no sé. Vamos a comprobarlo. Ponte aquí. Aquí. Ahí. Justo ahí. Venga. Es que no hay que hacer nada. Venga. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Porque me he quedado en mira para abajo, para arriba. Cuando tú te bajas, tengo que ganes. Tienes. 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 Todo lo que pasa es que el momento que tú haces así, yo también me voy. Ese trozo mío se aparece también. Venga. Tienes. Te vas a ver. Pues. Bebe. Escuré, recto. Te. Esіз. Ah, te tengo que decirlo yo, lo mismo, pero espérate, espérate, es que ya se va a olvidar lo mío, como no lo he dicho tú nunca, tú tienes que decir lo mismo que te echaste, ahora me acuerdo que son tantos saltos, no, yo ya, seguimos partidos ahí, ahora me acuerdo que son tantos saltos, vale, ya, ya, entonces ya vale, a mí me lo he dicho, ahora me acuerdo es que son tantos saltos, no, ahora me acuerdo, es que son tantos saltos, el caso es que ella ya interactuó con nosotros, espérate, espérate, al final se va el sol y tenemos que encender la luz y no nos va a valer, no nos va a valer, no, 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 no queda mucho, no queda mucho, el caso es que ya interactuó, que ella, que ella ya interactuó con nosotros, lo que no sé si fue el sol, que ella, vale, venga, a ver, ahora recuerdo, pero es que son tantos saltos, no, pero es que así no es, no era, claro, a ver si sale el sol, ahora me acuerdo, es que son tantos saltos, eso, ahora va a salir eso, hay más algo, ahora me acuerdo, es que son tantos saltos, venga, ahora me acuerdo, es que son tantos saltos, el caso es que ella ya interactuó, si he hecho una frase tan rara es que no se me queda la cabeza, parecido, lo que no quiero es que se vaya la luz, el caso es que ella ya interactuó recientemente con nosotros, el caso es que ella ya interactuó recientemente con nosotros, venga, ya, de mí, bien, ya, si, ahora recuerdo, meombra, a ver, antes de, ладно, lo que decann eres ya, ahora recuerdo, recuerdes, que te caminas de arriba, no, no, ya, ahora recuerdo, .. ¿ahora qué hacemos?, ¿ahora no?, te he dicho mil veces que ahora no, ¡entonces!, ¿entonces qué hacemos?, venga, 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 Entonces, te lo repito mil veces, ahora no. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Bueno, entonces ¿qué hacemos? Sí, pero dilo con naturalidad. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Tengo mi frase más larga en la cabeza y si no lo dices, ya todo lo voy a mirar. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Ahora ¿qué hacemos? No. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Eso, bueno primero, sí. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Tú, espera aquí, yo le voy a dar la excusa para que no vente. Lo voy a dar a ser muy brusco. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Bueno, entonces ¿qué hacemos? Eh, tú espera aquí. Yo la convenceré con ¿qué excusa? Es que no sé, sé que... Joder... Es que es difícil, claro, es que... Imagínate porque claro, son frases muy largas que... Tú lees de la tuya. Que yo no me acuerdo. Tú lees de la tuya. Que yo ya me sé la mía. Venga. Primero antes de grabar, mírate que te vea. Sí. Y luego el otro lío de las puertas. Ya. Venga, ya. Venga, ya, ya. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Sí. Bueno. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Sí. Tú, espera aquí. Yo... Es que ya me he bloqueado. Me he bloqueado. Imposible. Yo la convenceré con cualquier excusa. Venga. Yo la convenceré con cualquier excusa. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Tú, espera aquí. Yo la convenceré con cualquier excusa. Para... Para convencerla de que salte... Eh... Si... Si... No, no. Venga. Venga. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Pero bueno, eh. No, pero aquí... Hablamos muy harta. Si se ve. Aquí... Aquí se escucha, pero vamos. Vale, vale. Si hablamos fuerte, no hay problema. Después... Después de 15 años, se me voy a estar en la coperial. Cuando yo diga mi frase, tú dices. Recuerda que esa seré yo cuando llegue el momento. No sé. Ya lo voy a tener a mí. Nos vamos. Y lo voy a hacer. Deja eso. Déjalo ahí. Recuerda que no tienes que hacer así. No, no. No, no. Recuerda que esa seré yo cuando llegue el momento. Después de 15 años, en su memoria estaría algo virial. Recuerda que esa seré yo cuando llegue el momento. Lo sé. Y ahora vamos a por mí. Venga. Ahora ya lo he llevado vacío. No, espérate. Vamos a... Es que tengo que decir. Nos vamos. Le he dicho. Venga. Lo sé. Ya lo he hecho también. Nos vamos. 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 Vamos a hacer otra vez rápido. De esta forma, si no sale a la primera, la dejamos. Vamos. Porque ya... Pasa que claro. Él nos vamos. Y ahora va a por mí. Ahora lo he hecho también. Tú... 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 Recuerda que esa seré yo cuando llegue el momento. Eso. Que esa seré yo cuando llegue el momento. Que esa seré yo. Después de 15 años, su memoria traería algo de miedo. Venga, que se me olvida. Creo que sí. Te voy a arreglar. Te voy a apagar. Te voy a apagar. No lo creo. No lo creo. Pero tengo la sensación de que... No. No te rías. Por una vez que... No, es solo esto. Y ya se subió para arriba. Ya, ya, ya. Bueno. Vamos a ver. Es que... El director se ríe. Luego me echa la culpa mía de toda la escena. Venga. Tú cogiéndote esto. Así que no te va la tira mucho. Por lo menos. Vamos. No lo creo. Pero tengo la sensación de que pronto lo averiguaré. No lo creo. No lo creo. Pero tengo la sensación de que pronto lo averiguaremos. Bueno, lo digo otra vez, por si acaso. Ha salido perfecto. Para mí, claro. No lo creo. No lo creo. No, pero di lo fuerte que se oiga. Pues si acaso se oye bien con el viento. No lo creo. Pero tengo la sensación de que pronto lo averiguaremos. No lo sé. Vamos. 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 Venga. Venga, venga. Ya. Que salga como quieras. Venga, yo no te miro. Esto es absurdo Ahora no hace viento Vale De momento vamos a esperar No sé si creo que lo grabe otra vez Más tiso lo que sea Por si no ha salido bien Venga Yo no he ido De momento vamos a esperar Vamos a llegar ¿Y ahora qué? Esperaremos aquí Espérate que no me acuerdo Esperaremos lo digo yo Sí Ah, en cuanto se recargue esto nos vamos Escondernos aquí por si vienen los otros Vale Llegamos ¿Y ahora qué? En cuanto se recargue esto nos vamos Escondernos aquí por si vienen los otros En fin Esperaremos ¿Son ellos? Encontramos aquí en silencio No, eso no era Joder No, no, no pasa nada porque ahora cambiamos de toma Y dilo más fuerte Para no doblar Lo pegamos aquí en silencio ¿Lo hacemos desde el principio? Lo hacemos desde el principio Pero dilo más fuerte Que no te van a oír Que están las quintas leches Para no doblar ¿Está grabando así? Venga Ahora ya no me acuerdo de lo mío En fin Primero dice ¿Y ahora qué? Y luego dice En fin Esperaremos Eso Y luego aparecen los otros Miramos allí Venga ¿Y ahora qué? Que cuando se recargue esto nos vamos Escondernos aquí por si vienen los otros ¿Ves tú? Ahora me va a tocar a mí Bueno En fin Esperaremos No, es fácil No, ya está Tú dices Yo puedo decir también la frase La mía Tú dices Recordadlo cuando regreséis aquí Y luego ya hablo yo Miro para allá Y se lo digo Da una segunda antes de decirlo Para tener yo margen De maniobra Recordadlo cuando regreséis aquí En Barta Porque esto sí se escucha Esto sí va a ser la más buena A ver si Si se para un poquito Recordadlo cuando regreséis aquí ¿No? Sí Sí, sí, es eso Recordadlo cuando regreséis aquí Y tú ya puedes decir Entonces yo qué hago ¿Yo miro para ti o no miro? No Tú estás Yo estoy aquí Mirando Tú simplemente estás Estás contestándole a lo que te ha dicho Da cinco segundos Da unos segundos Entonces le contestas Y le dices Recordadlo cuando regreséis aquí Y yo ya hablo Eso ya es cosa mía Venga Ya No, estás mirándole a ella A ella Ya, pero miro primero allí Venga Recordadlo Espérate Deja un poco Si miras para allá Tienes que Recordadlo cuando estés Cuando regreséis aquí Cuando regreséis Pero si estás mirando allí Cuando vengas para acá No puedes decirlo enseguida No Porque ella te habla antes No puede ser que O mires directamente ahí Y dejas cinco segundos Recordadlo cuando regreséis aquí Recordadlo cuando regreséis aquí Pero si estás mirando para allá Sí, sí, ya Cuando vengas para acá Tienes que esperar que te conteste A que te lo diga ella Ya Venga, ya No, pero si se ve Si yo me veo Lo que pasa es que Las piernas no las vemos O sea, lo ves Nos vemos Hasta las rodillas Sí, está bien Voy a hacer como que llego así Como así Y luego me levanto Y digo, aquí Pero hacemos como que llegamos así Ya Y entonces Tú dices Me dices Aquí corremos peligro Será mejor que nos Esto déjalo No, pues si estamos corriéndose Que Es que esto tiene que estar Así torcido, claro Porque es lo normal Después de correr Esto no puede estar siempre perfecto No tiene sentido Yo no quiero que esté perfecto Lo que Es que no te se vea Ahora dice Bueno Céntrate Que menos en esto Estás en todo Aquí corremos peligro Será mejor que nos vayamos Y yo Yo mirar esto Y digo Esto está que se apunto De seguir nos la caemos de aquí Y salimos Y nos vamos otra vez para allá Claro Salimos otra vez para afuera Entre dos mil horas Aquí corremos peligro ¿No? Sí Tenemos que volver a salir para afuera Para ver eso Aquí corremos peligro Será mejor que nos arranquemos de aquí Porque yo luego pondré aquí Como sonido De gruñido De algo Como si aquí estuviéramos En peligro Por eso la excusa Porque va a salir Que ya ha salido el otro Yo a lo mejor lo digo Vamos a verlo Mira Aquí corremos peligro Tenemos que salir de aquí ¿No? Será mejor que nos larguemos de aquí Bueno Es que tú también Es muy complicado Hombre Es que es para decir La misma palabra siempre Será mejor que nos larguemos de aquí Mira Y luego claro Como te voy a decir De lo tuyo De lo mío Que vimos el otro día Que vimos la otra vez Otra vez No hace nada Mira parece el dinosaurio volado Ese que vimos la otra vez Lo puede decir de una manera o de otra Pero que no hay sentido Es el mismo Y luego yo te corrijo El peste de los saúl Ya está El dinosaurio volado Acuérdate El dinosaurio volado Las moscas se van En un momento Póntela aquí En esta parte Ok Bueno Según las coordenadas Es más que posible Que estemos Muy cerca del lugar Donde estuvimos antes Mira El dinosaurio volado Que vimos el otro día No el otro día No La otra vez Mierda La otra vez Que otros días Si esto ha sido hace un segundo Lo que yo te he dicho antes No hemos puesto aquí Aquí hemos estado hace nada Hace minutos La otra vez Venga Mira Mira parece el dinosaurio Volado que vimos la otra vez Que vimos la otra vez O El dinosaurio volado Que vimos la otra vez Venga Si, si, si Venga Lo tengo la boca seca Tú lee lo tuyo Espérate que hay una mosca aquí Que vimos la otra vez No Si que Si, si Mira Ese es el dinosaurio volado Igual que vimos la otra vez Lo puedes decir Más o menos así Según las coordenadas Es más que posible Que estamos muy cerca Del mismo lugar Que estuvimos la otra vez Mira Es el dinosaurio Que vimos la otra vez Volado Ya me interrumpió El dinosaurio volado El dinosaurio volado El dinosaurio volado Tengo que decir volado Que vengo la otra vez Claro El dinosaurio volado Venga Otra vez A ti no te se ve la cabeza Ahí Ahí Esto es un coche Mira A este dinosaurio volado La otra vez La otra vez Espérate que no te se cochan coche Y mierda El tren Aquí no puede haber trenes Según las coordenadas Es más que posible Que estemos muy cerca Del mismo lugar De la otra vez Mira Parece el dinosaurio volado Que vimos La otra vez ¿Por qué? ¿Por qué dicen no? Era así, ¿no? Sí, pero Ya he dudado Como has negado con la cabeza No sé por qué No, pues si no lo habías hecho bien Da igual que te atranques Es lo mismo Pero mientras lo digas Es como lo hice así Para que fuera aparte Venga Usted a ver Que vimos la otra vez ¿No? Sí, mira Parece Eh Eh Mira, parece el dinosaurio volado Que vimos la otra vez Ya está, ya está Y vamos a esperar un poco el viento A ver si Está grabando Ahí Está grabando Ahí Ahí está Pero estuvimos antes Venga Voy a decir El dinosaurio volado Que vimos la otra vez Mira Parece el dinosaurio volado Que vimos la otra vez Venga, vamos Según las coordenadas Es más que posible Que estemos Muy cerca Tú no te ves en tierra Lo que pasa es que Realmente yo estaba aquí así Ponlo un poco más para allá Bueno, así Que me vea así de lado Es lo mismo También Bueno, estamos Más allá Ahora tú Venga Tú me preguntas ¿Qué pensarán que nosotros? Te responde Y tú dices Ya se acerca Tú te amagas a mí un poquito así Así te verás mejor Hablando ¿Qué pensarán que nosotros? Ya se acerca Sí Imagínate que están ahí Mirando para allá Mirando a mí Concierto de el hipersismo Tú imagínate que están viniendo Nos mira y me mira a mí ¿Qué pensarán de nosotros? Cuando yo te hablo Vuelve a mirar para allá Y dices Ya se acercan Claro Porque Tiene sentido Cuando diga ya se acerca Es mirándola a ellos Ya lo sé Porque tenga la lógica Ya lo sé Ya lo sé Bueno Me toca a mí primero Pero tío Sí Es que yo estoy pensando en mi frase Pero bueno Dime Si empiezas tú Tú Yo digo solo una Tú dices ¿Qué pensarán de nosotros? Luego yo respondo Y luego tú dices Ya se acerca Ya se acerca Tengo mi frase en la memoria Para decirle exactamente igual Si interrumpes Pues pierdo el hilo Y ya no sé qué estoy diciendo Cuando eso Tú dices Me miras a mí Me miras para allá Me miras a mí Y dices ¿Qué pensarán de nosotros? Yo te respondo Y luego tú Vuelve a mirar para allá Y me dices Ya se acerca Vale Es que no sé Si empezaba yo tú Venga ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Qué pensarán de nosotros? Debe ser alucinante Viajar en el tiempo Y poder ver Cosas que nunca Has visto El problema es que No podemos salir del bucle Eso estaba bien Ha improvisado Pero tenía sentido Espero que tenía sentido Es menos más que Queda más la duda Porque lo he dicho Sobre la mancha Cuando hacemos Eso no es una escena Improvisar Nos sale mejor Me refiero Que tiene sentido Porque el sentido De la frase es la misma Lo que lo puede decir Es que no tiene nada que ver Yo me he dado cuenta Que me he equivocado No lo he equivocado No lo has dicho Lo justo Lo has dicho Alucinante Fue todo apasionante Pero que también vale También vale Lo que lo puede decir Es que diga Tiene que estar bien Ir a un restaurante a comer Eso no Lo tiene nada que ver Tiene que ser apasionante Poder visitar Cualquier lugar en el tiempo O vos Es mi frase Que ya se me ha olvidado Vale Tu frase era No es Es como El problema No No Y al dejar el tiempo Solo crea problemas Ah Venga El tiempo está grabando Ya ¿Ya? Sí Debe ser apasionante Espera Es que he dicho Sí demasiado pronto No hay que esperar Lo diga ya Un segundo y lo dices Ya Debe ser apasionante Viajar en el tiempo Y poder ver cosas Que nunca has visto Sí Es verdad Porque el problema Es que no podemos salir del bucle Viajar en el tiempo Es un Ya no sé Solo da problema O es un problema Sí Iba a decirlo Iba a decirlo Es un problema Es un problema O solo da problema Mira Viajar en el tiempo O solo da problema Solo da problema Ya lo sé No diga No diga Venga Voy a apasionar Último repaso Sí, pero no te preocupes Está devuelto en unos pocos segundos Luego digo yo Ahora Hilo los tres Silencio Cuando yo te desa señal Sí, pero está devuelto De forma casi instantánea Estás lavando Sí Sí, pero estarás de vuelta En pocos segundos Ahora Hilo los tres Ya, he dicho La respiración Te voy a haberlo dicho Pues yo no he de la respiración Hombre Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser He pasado unos segundos ¿Qué es esta que ella dice? Si me dejara a mi ritmo No, pero si queda No, pero si queda No, pero si queda Bueno, es que no puedo hacerlo fuerte Tampoco puedo hacerlo No, pero si queda Hago así Hago así Y todo esto No ¿Cómo que no? Pero es que Es que yo estoy mirando para allá Pero es que Es que pasa Para que tú sepas Cuando tienes que decirlo Si no, no juegas Empiezas a hablar Y no coincide Venga Cuando yo haga así Cuando yo haga así Y toque esto así Lo dijo Pero está de forma Sí, pero está de forma De instantánea Sí, pero es casi instantánea Sí, pero es casi instantánea Venga ¿Para ti? Sí, pero no te preocupes Que estará de vuelta En unos pocos segundos Vale Hablo yo Y después Cuando toque esto Porque hay que dejar Que la otra conteste Y es cuando tú Dices Sí, pero estará de vuelta De forma casi instantánea Ya, le damos a dir a más Sí, pero no te preocupes Que estará de vuelta En unos pocos segundos Ahora Ahora Ir a los tres Sí, pero no te preocupes Que estará de vuelta De forma instantánea Sí, pero estará de vuelta Es que no he dicho Las palabras de ella Tengo que decir Sí, pero estará de vuelta De forma instantánea Claro Sí, pero no te preocupes Que estará de vuelta En unos pocos segundos Ahora Tiro ya Estará de vuelta De forma instantánea Vale, ahora nos ponemos en aquí al lado Sin pararlo A ver, ponelo No puedo tocar esto A ver, espero Que nos vemos Yo estás en el medio, ¿no? Sí No Yo estoy en este lado De esta imagen A ver, vamos a ver Que os ve Porque yo venía ahí andando Ahí es suficiente línea A ver, tú no te ves ¿Quién? Ella Ahora sí te ves Échate tú un poco más Ahí Y yo estaría en el centro Porque me pondré un poco más para acá Si no, tú estando la línea Tenía Ya tengo el perro Suficiente Deje Te lo voy a poner No, en este lado En el centro Si no, no lo vemos Así más o menos Un poco más centrado Ya Pues no cruzando Como no nos movemos Ni metemos las manos En el patio Y yo estoy aquí Vale, mira Así que quiero ponernos más para atrás Para el nuevo Espera, ponte en fina A ver si se ve Sí, ya lo sé Desde aquí la ve Que no me veo Escúchame Tú Tú ves para allá Yo me pongo aquí Como si fuera él Aquí está bien tú Sí, sí me veo Pues ya está Ponte aquí Y yo aquí Ahí Ahí Ni siquiera un poco apagada También Antonio Es que No sé Bueno, ahora Ahora estamos en silencio Estamos oyendo lo que ellos nos dicen Ellos dicen las dos primeras frases Así que vamos a estar silencio Un rato largo Que sobre Que eso Luego ya lo le cuento yo Y luego Aquí nada más que Aquí tú me hablas De repente dices tú Ella también viene con nosotros Ella Señala Ella también viene con nosotros Entonces Ella responde Y tú ya no dices nada Lo bueno que se lo dice eso Es Vamos, tengo un rato Unos segundos Que sobra Que sobre ¿Cuánto cuento? No cuentan nada Simplemente Mira así Están diciendo frases Que sobre Ya lo recorto Me voy a llevar Y entonces De repente Cuenta No sé Yo creo que la frase Diez segundos Ya es mucho Porque la frase No la dice diez segundos Es rápido Pero deja de sobra Pues de sobra Hasta diez De sobra Ella también viene con nosotros Y ya no tenéis que decir nada Eso es lo bueno No tenéis que decir nada Y luego yo ya Cuando yo vea Comení Te hablo mi frase Que es nada Que es Dale a esto A la altura mía Vale Para que te vea Venga Que mata Si hay Yo vengo detrás Es normal que no me vea bien Ya 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 Ella también se viene con nosotras Bueno Le doy Bueno Vamos a hacer vacío Ya 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 que estamos Luego que salga Rocío Con ello ahí Estoy memorizando Mi frase Con para la manera Vale Venga Que realidad es esta Es como Es como un mundo Onírico Como una realidad virtual No tengo ni idea Es como un mundo onírico Como una realidad virtual Podemos respirar Podemos respirar Lo que significa que hay aire He terminado yo tu frase Pues no es igual Es igual Es como si me contestaras a mí Pero lo que pasa es que ahora toca otra vez Así que no cuadra Entonces que No Cuando tú haces lo que tú vas Tú vas a inventar Tú puedes decir Podemos respirar Significa que lo digo otra vez ¿No? No No lo vamos a decir otra vez Ahora sí Un plan así Un poco más cercano Ahora tú Lo que vas a decir es Es verdad Es verdad Ya está Así Hacemos el corte Ya Es verdad Entonces yo digo Esto que estamos viendo Es el futuro remoto Que nos espera Y tú dices Pero qué sentido tiene Todo esto que nos rodea En teoría Se ve como 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 No sé Una cosa muy rara Bueno Hacemos así Miramos Bueno Tú dime lo mío Y tú concéntrate en lo tuyo Tú dices Es verdad Es verdad Y luego yo Cuando le diga mi frase Tú dices Pero qué sentido Tiene Todo esto que nos rodea Más o menos También lo puedes decir Con tres frases Puedes decir Qué sentido tiene Todo esto que está aquí O qué sentido tiene Todo O qué sentido La frase Es Qué sentido tiene Todo esto que nos rodea Tú imagínate Que estamos flotando Como en un mar De cosas raras Ya Como si estuvieramos En el vacío Algo así Primero dices Es verdad Y luego Qué sentido tiene Todo esto que nos rodea Pero Bueno Ahora yo aprendí A mi frase Que no te sonríe a ti No Adiós Está grabando ya Es verdad Esto que estamos viendo Más de la gracia Ya pero Muy llena Venga Este es el sitio Sista Percibamos el sitio De esta costada Esto no puede verse O sea que A la fuerza ¿Qué tal sitio es este? Pero al parecer Hemos sido Teletransportados Pero estamos en el pasado O en el futuro Sin Sin Los cronavisores Es Por Concentrate tú Y eso Estamos cerca El bus Estamos cerca Algo Le pongan De saber Si los cronavisores Le pongan De saber Si los cronavisores Vale Venga 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 Que extraño Quedan dos opciones ¿No? Quedan dos opciones Ni un viernes No, no, no No, no No, no No, no Espera un momento Que están a buscar la cara Pues sí Eso no hace nada Estás viendo Que eso no Que eso no hace nada Venga 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 Que dos opciones Espera Es que se me ha puesto la cara El inhibitor le hace así Ya Es que Yo no lo entiendo Eso no hace efecto Si te he hecho así Cierra la boca Con la bestia Acto de que sepa Es el efecto O no Ya 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 Que dos opciones Tú tratas así ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Vale? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro tiempo? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro? ¿Qué coño está en la agenda de los padres de otro? Lo mínimo, lo mínimo de ancho como este... ¿Qué quiere por ejemplo aquí así? No, pero me refiero al ancho Lo mínimo que tiene que ser como lo de abajo, como el de suelo porque si no, no se puede bueno, vamos a recogerlo a ver lo que dura esto lo vamos a dejar a ver lo que pensamos mañana mañana, viernes, mañana le tengo yo que ir a... si, pero que sea mañana no aparezco a grabar esto el sabor ya sabes que viene tú, tía quita aquello no, por... se quita mañana tampoco... vamos a ver es que vamos a ver para que para que quiera claro tu tía mañana no va a venir está claro por eso se deja entonces este sábado este sábado pasado no han venido aquí vamos a hablar una vez hay que grabarlo en el pasillo y hay que grabarlo pero cuando vayamos a grabarlo vamos a poner la misa pero vamos a dejar, si vienen, pues nada pero de momento claro aquí nos vamos y luego ya hablamos escucha, que no te roces, que no te manches ponlo ahí esta forma lo de... está basado así se puede grabar siempre de forma rápida como no tenemos que ponerlo ni nada ya mira voy a poner esto bueno, aquí tenemos aquí está el colmo mira, si quieres puede grabarlo mientras todo lo que tenemos que hacer todo esto tenemos que estar poniéndolo y quitándolo y este es el trabajo de... ¿como me dicen a mí, Antonio? producción ejecutiva no, pero... producción ejecutiva es esta cosa es buscar los sitios y todo eso buscamos los sitios y... gestionar las cosas buscar permiso no creo que se caiga esto no tiene por qué caer ah, es que parece que se queda mejor, ¿no? no, es que se queda así ah, no, es que se queda así bueno, si se cae... no, del suelo no pasa ahora la mesa esta espera, espera estas piedras ah, no, que tengo aquí esta yo sabía que me faltaba una esta esta y de momento esta y esto es lo que hay se va a quedar así para... que no sé si nos va a valer para grabar la... en lo próximo porque necesitamos otro... estamos a... a 25 de julio ya está casi terminando queda poco si, ya tengo ganas para arreglarme estos peros porque vamos ya no aguanto más pero bueno bueno corta y necesitamos otro... como se llama esto croma otro... otro croma para llegar hasta ahí necesitamos un pasillo un pasillo por lo menos hasta aquí y hay que pedir esto, Antonio con el metro tengo que pedir esto bueno, pues lo despedimos venga venga hasta otro día quiero decir junto pegarse a esto, digo ya, lo sé no, un punto no un punto no es muy importante que nos veamos viviendo alto porque si ha ido el tubo el tubo no está muy pegado por eso lo importa luego nos podrán... después le van a hacer sol el calor tú mira así te ves hay que verse bien y con él la cara así muy poco bueno bueno y... 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 como ya estás congelado sí, sí estamos allí con los brazos así tirados y... y la boca cerrada pues se nos abre ven... ya 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 venga ah... adiós te da cuatisola aquí te delimos sin pararlo te da cuatisola Es que se mueve dentro, no debería moverse, porque dentro de la una no se... Bueno, no sé por esto. Bueno, te doy. Una, dos y tres. Y ya. Ay, que... Que estén de la carta. Espérate. Quiero ver más eso. Ojalá, nunca no se va ni con flip. Ni con flip, ni con flip, se va. Es como es. Como no vale el flip. Ya. No, es tu pelo mojado. Ay, que por ti, maldita. Espérate. La mosca, es por el pelo mojado. Es por el pelo mojado. Venga, no sé cómo. Espérate, espérate. Estás grabando ya, ¿no? Mira que se vaya a la mía y ya la trabajó porque tiene mal que gastar la viñera. Está dentro de tu casa ya, mentira. ¿Te acuerdas de...? Espérate. ¿Es tu clase? Venga, que está aquí. ¿Eh? Es que es la boca, ¿eh? Venga, que está grabando. Venga, está gastándolo. Venga, vamos. ¿Te acuerdas de...? Tu clase te acuerdas, ¿no? Esto es un castillo, ¿no? Padre. Que sí. Pero todo el pasado. Este es un castillo, parece del pasado. Parece que... Parece que estamos nosotros en el pasado. Ya. Ya. Señor amigo, muy rápido. Vieron bien, fuerte. Es que es el lugar más exótico. Ya está grabando. Venga, antes de que venga, viento. ¿Ale? Antes de que venga... Esto es por un poco más que si no se había abierto. No, pero... Sí, sí. Está pegado. Si quieres lo dejamos, sí. No, que sí. Tú déjala. Ahora... Vamos a hacer. Aparece, lo vamos a hacer lo mismo cachachado. Vamos andando tú, tú a tu medio y... Mira, para parabras, mira... Quería que esta grabando. Venga, que el viejo está... Y, y... y el medio? Para que no te salga. Una, dos, ahí... Ya. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ahora tengo 7 años. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. 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 ¿3.0001. ¿3.0001 en esta época? Yo en esta época ya he estado. Yo ya he estado. Y el tipo de día te pregunto cuándo va a estar aquí. Venga, ya, antes que venga el viento más fuerte. 3.0001 en esta época yo ya he estado. ¿Cuándo has estado tú aquí? Mira, con el peine y no hay manera de... de... mira, ahora se va al viento un poco. Pa intentar enlavar. No hay manera. Bueno, tú dices ahora, o a lo mejor han escapado a otro planeta, han escapado a otro planeta, la gente que ya no es aquí. O a lo mejor han escapado a otro planeta, puede ser, quizás a Marte. Después de eso tú me dices, bueno, creo que es la hora de irnos. A lo mejor han escapado a otro planeta. Y cuando esto responde tú dices, bueno, es la hora de irnos. Lo puedo decir de una manera o de otra, haciendo referencia a que ya hablábamos de aquí. O a lo mejor han escapado a otro planeta. Y ahora nos quedan así bien, ven ya. Ponte los palos un poquito, ahí. A lo mejor han escapado a otro planeta. Mira, mira, mira. Ahora. A lo mejor han escapado. Escapado. A lo mejor. Espérate, espérate. No lo digas tan seguido. Te darte un segundo para volver a decirlo, que si no le voy a poner manera de cortarlo. Que no me de la risa, que si no, no la digo, eh. Porque si no se escucha tu última frase, se escucha como tú. Exactamente, vale. Espérate, ese tema es para allá. Ahora, venga. A lo mejor han escapado a otro planeta. Quizás sí. Claro, es que como tú no dices lo tuyo. Por lo bien que me ha salido este viaje, por una vez que me sale bien, sin repetir. Pero el problema es que como repites tanto ya se mueve a lo mío. Tú, tú, tú. Venga. Lo último mío, venga. Cuando nos vayamos, mejor algo de eso. Creo que lo era digno. Venga. Venga. Qué bien, tú. Último repaso. A lo mejor han escapado a otro planeta. Puede ser, quizás a Marte. Bueno, creo que lo era digno. Venga. Tenden cuidado que te lo ha hecho. A lo mejor han escapado a otro planeta. Puede ser. Quizás a Marte. Espera, toma. Tend cuidado a que te ha hecho. Ponla por ahí detrás. Y ya va a grabar. Ya está grabando. Vale. Sube. Lo bueno que estoy a exprovisar. Ya pero eh... Hacemos como si me falas, la miramos. Esto es lo mismo. ¿Hacemos cómo? Escúchame. ¿O salimos de aquí? ¿Hacemos así? Mira qué escaleras. ¿Bajamos? Espera. Esto no se va. 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 Esa soy yo. ¿Tu voz? Sí, es mi voz. ¿Eso es el santo que me has dicho? Que estuviste aquí. Sí, es un santo. Y estuve ahí. Shhh. Cuidado que no nos oiga. No, mejor que no nos oiga, porque si no se estropea tú. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.